Ahora sí que voy a salir enfocada, eso sí Te digo, cambio más de cámara que de bragas Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a este maravilloso canal Que os traigo en el vídeo de hoy Como habréis podido ver en el título Más fácil, imposible 24 horas molestando a mi hermana No tiene más En un principio yo quería ignorar a mi hermana O sea, 24 horas ignorando a mi hermana Pero de verdad que es imposible estar sin hablar Y más estar sin hablar a mi hermana Alguna vez lo he intentado En plan, me he levantado y he dicho Venga, hoy no la voy a hablar La voy a ignorar un ratito Real que he tardado 5 minutos, contado Además que mi hermana no es tonta Ve vídeos en Youtube Entonces, si no la hablo durante todo el día Y con una cámara Va a decir ¿No estarás tú grabando el vídeo de ignorándome? Sí, por Entonces, si hago molestando Pues como todos los días la estoy molestando Pues dentro de lo que cabe No se va a dar cuenta Entonces Es mucho más fácil Al estar con la cámara La diré que como es nueva Que la estoy probando Que estoy Voy a estar todo el día grabando En plan Para ver cómo funciona y tal Y Esto lo estoy La intro esta La estoy grabando jueves Entonces O sea Lo de molestar a mi hermana y tal Va a ser mañana viernes Lo digo porque me veréis Con otra ropa y tal Entonces Os dejo Con la Olga del futuro Que va A tocar un poquito Las narices Y si os gusta Pues podéis darle like Al vídeo Suscribiros Para ver Más vídeos Guays Como este Y nada Que me podéis seguir por Mis maravillosas redes sociales Que estoy ahí Todo el día Pesadita Y nada Dentro vídeo Buenos días Por la mañana Vale Me he levantado Hace un rato ya He desayunado todo Me he puesto A estudiar un ratito Ahora mismo son Espérate Son ahora mismo Las once y media Mi hermana ahora no está En cuanto llegue Empiezo A Tocarlo un poquito Las narices Esta mañana No he podido Hacerla nada Porque Salvo un tontes Que yo y se ha ido Así que Ahora en cuanto venga Empiezo a tocarlo Un poquito Las naricitas Lo siento Raquel Hola La rata Ali Ali Está Está quieta ¡Suscríbete! 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 Vale, me voy a poner a hacer la comida A ver, que a nadie le importa tu vida Ay, para Eso, que Ahora os comunico Lo que voy a hacer ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Me ha tirado la basura Que me dejes en paz La estoy liando Raquel, me perdonas No Vienes a despedir el vídeo conmigo ¿En serio tía? ¿Déjame en paz? Despide el vídeo conmigo y ya acabo ¿Por? ¿Por? ¿Por qué no? ¿Estás enfadada conmigo? Sí Yo ahora mismo te debería estar hablando Pues nada, lo despediré yo sola Hasta aquí el vídeo de hoy Lo despido yo sola porque mi hermana está Un poquitito enfadada conmigo Nada, que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que le deis like por aquí abajo Recordad que podéis suscribiros por aquí abajo Para seguir viendo contenido mío Dadle a la campanita para que Youtube os avise de todos los vídeos que subo Y no os perdáis ninguno Que me podéis seguir pues mis redes sociales que las dejo Por aquí Y Nada, que nos vemos la semana que viene Chao